Descubre mi alma Consigue notarla Tira la muralla Lo nuestro es de verdad La oportunidad es solo hoy Déjame darte mi amor Sabes tú que solo yo calentaré tu corazón Yo no soy parte de esto y tú tampoco Somos diferentes aunque casi muy por poco Sé que toco a tu espíritu Y este llega al límite y me dices Que quieres ir más lento pero si es Siempre pides que detenga a mi intensidad Tú piensas que así se protegerás De un golpe de tristeza Estás acostumbrada, ambos lo estamos Me corrijo Y es que vivimos en el mundo de los fríos Donde la esperanza no vale nada Y nada real es Un te quiero es solo eso y se puede vender El lugar de donde tú y yo somos no es este Siéntelo en tu interior, conecta con mi mente Veme tú y consigue darte cuenta De que mi calidez no es usual pero no quema El miedo a nunca ser feliz es lo que vuelve al cielo gris Te di mi corazón porque yo confío en ti Descubre mi alma Consigue notarla Tira la muralla Lo nuestro es de verdad La oportunidad es solo hoy Déjame darte mi amor Sabes tú que solo yo Calentaré tu corazón Ahora que te veo me doy cuenta de algo Yo salgo de la atmósfera y te dejo de largo Me hace falta dulzura Es que me duele que sufras Pero la verdad no sé qué hacer para que dejes las dudas Tú me dices que seguirás a lo que sientas Pero a veces cuando te hablo yo siento que te congelas Te alejas, me dejas y la verdad eso duele No digas que eres cruel Solo es que aún no comprendes La luz de tu interior como un sol en el planeta Pupilas dilatadas de tu alma son las huellas Tienes un corazón más grande que la mayoría Pero temes que al librarlo alguien te lastimaría Y la estabilidad asusta Yo sé que nos irá bien Del mundo de los fríos Tú y yo podemos trascender Ser dos luceros en el firmamento eterno Dejando atrás la apariencia Y sobre todo al miedo Descubre mi alma Consigue notarla Tira la muralla Lo nuestro es de verdad La oportunidad es solo hoy Déjame darte mi amor Sabes tú que solo yo Calentaré tu corazón Y conmigo vuela Vamos Marisela Hasta las estrellas Siempre que tú quieras Aquí estoy hasta el final Desde hoy eres inmortal Desde que estoy contigo La verdad ya no siento frío Quiero que me sientas con el alma Y que me tengas en tu piel sin tocarla Que seas mi musa única y dorada Y escapemos del mundo de los fríos Mañana Es aquí el baliz 2015 Mar En el mundo de los fríos Jump Jump